Los fanáticos de Superman en Indiana, Pennsylvania y Dortmund Alemania, asistieron a varias convenciones locales el fin de semana pasado, ya que asistieron varias celebridades relacionadas con Superman. En la convención de cómics de Indiana, del 5 al 7 de mayo, Paul Williams, la voz de Brainiac en Superman Red Zone, y Tim Daly, la voz de Superman en Superman The Animated Series, estuvieron allí el sábado y el domingo. Mientras que John Glover, quien interpretó a Lionel Luthor en la serie de televisión Smallville, estuvo allí durante los tres días. En el Contropolis, Pennsylvania, del 5 al 7 de mayo, Alaina Hoffman, quien interpretó a Black Canary en Smallville, estuvo allí durante los tres días. Sam Widower, quien interpretó a Davis Bloom en Smallville y Ben Loquette en Supergirl, estuvo allí solo el sábado y el domingo. Y en el German Comic Con, del 6 al 7 de mayo, Peter Facinelli, quien interpretó a Maxwell Lord en Supergirl, estuvo allí los dos días, al igual que Brandon Routh, Kristen Kruke y David Ayala, quienes interpretó a Manchester Black en Supergirl. La Cámara de Comercio de Metropolis ha anunciado que los invitados que asistirán a la celebración de Superman 2023 en Metropolis Illinois son, Tyler Hotlin, Nicole Mains y Jesse Ratt. Los tres aparecieron por primera vez en sus papeles de Superman, Dreamer, Unianal, y Brainiac 5 respectivamente en la serie de televisión Supergirl. La celebración anual número 45 de Superman se llevará a cabo del 9 al 11 de junio en Metropolis Illinois. Tyler Hotlin solo asistirá el sábado 10 de junio, con Nicole Mains y Jesse Ratt allí durante los dos primeros días del Festival de Superman. Visite supermancelebration.net para obtener más detalles. El Festival Piercic's Sugar Sand se llevó a cabo una vez más este año en Clearwater Beach, Florida, y una escultura de arena de Superman fue parte de la colección en exhibición. También se podía escuchar el tema de John Williams de Superman. El Sugar Sand Festival es una celebración de 17 días en toda la playa de los dos activos naturales más notables de Clearwater Beach, arena de azúcar y puestas de sol. Más de 14 escultores de arena usan 1.000 toneladas de arena de Clearwater Beach para crear una exhibición de arte ubicada en una estructura de 21.000 pies cuadrados. El Sugar Sand Festival finalizó el pasado 23 de abril de 2023. The Hollywood Reporter informa que Warner Bros. Animation ha anunciado la próxima película del universo animado de DC, Justly War World. Adicionalmente, Justly War World recibió una calificación oficial de MPADR, por algo de violencia sangrienta. La clasificación R, o restringida, requiere que los espectadores menores de 17 años estén acompañados por un padre o tutor adulto. Hasta ahora, la Liga de la Justicia ha sido una asociación informal de individuos con superpoderes. Pero cuando son llevados a War World, un lugar de interminables y brutales combates de gladiadores, Batman, Superman, Wonder Woman y los demás deben unirse de alguna manera para formar una resistencia invencible capaz de llevar a todo un planeta a la libertad. El elenco de voces incluye a Darren Criss como Superman Agente Kent, Jensen Ackles como Batman Oficial Wayne, y Stan Akatik como Underwoman Diana Prince. Justly War World está dirigida por Jeff Wimester, The Legion of Superheroes, y escrita por Jeremy Adams, The Supernatural, Hermiel Baker, The Justly Dark, Apocalypse War, y Josie Campbell, The Sheeran The Princesses of Power. Justly War World se estrenará a finales de este año. Inspirada en su personaje de la película The Flash, la muñeca Barbie es Supergirl y radia al poder y la fuerza de la heroína Kara Sorel. Supergirl está lista para el heroísmo con su icónico traje rojo y azul que presenta el legendario escudo en ese que se muestra audazmente en su pecho, y una capa roja que fluye sobre sus hombros. Incluye soporte para muñecas y certificado de autenticidad. Al llegar a la Tierra en busca de una kriptoniana desaparecida, Kara Sorel enfrentó muchos desafíos antes de convertirse en la heroína que el mundo necesita. Supergirl. En un llamativo empaque exhibible, esta muñeca Barbie está lista para surcar los cielos con su capa ondeando detrás de ella con el viento. La muñeca Barbie Supergirl es un regalo excepcional para coleccionistas, fans y superhéroes de todo el mundo. Con un precio de 55 dólares, Amazon.com está programado para tomar pedidos pronto. Park London ha presentado una colección de edición limitada que celebra el 85 aniversario de Superman. El lanzamiento incluye camisetas gráficas, accesorios y arte de pared del primera calidad, lo que garantiza que haya algo para cada fanático de Superman. DC Comics ha anunciado el próximo lanzamiento de la edición de Tapadura Steel, a Celebration of Tifty Years, que cubre los 30 años de historia de John Henry Irons quien, inspirado por el desinterés de Superman, usó su genio de la ingeniería para reinventarse a sí mismo como un campeón por derecho propio. La combinación perfecta de cerebro y fuerza, John Henry Irons fue una de las cuatro personas diferentes que tomaron el manto de Superman cuando Kal-El perdió la vida mientras salvaba a Metropolis del monstruo conocido como Doomsday. Inicialmente mencionado por los medios usando el apodo de Superman, El Hombre de Acero, Irons simplemente se hizo llamar Acero cuando Superman regresó de la tumba. Steel, a Celebration of Tifty Years recopila Action Comics número 4, Adventures of Superman número 500, Convergence Superman Man of Steel números 1 y 2, Steel número 1, Superman de Man of Steel número 22, 100 y 122, entre otros. Steel, a Celebration of Tifty Years se vende al por menor por 39 dólares y 99 centavos, y actualmente está disponible para pre-pedido en Amazon con una fecha de lanzamiento programada para el 30 de mayo de 2023. DC ha anunciado que el artista y editor Himmel ha sido ascendido presidente, editor y director creativo. Según Teorat.com, Lee continuará con sus deberes principales como editor en DC Comics, liderando los equipos creativos de la mundialmente famosa compañía de cómics. También lidera los esfuerzos creativos para integrar la cartera editorial de personajes e historias de DC en todos los medios, apoyando a la familia de marcas y estudios de Warner Bros. Discovery. DC celebró el día del cómic gratuito, o Free Comic Book Day, el sábado 6 de mayo, con una selección imperdible de avances gratuitos de grandes eventos y novelas gráficas originales para lectores de grado medio y adultos jóvenes, disponibles exclusivamente en las tiendas de cómics participantes locales, y hasta agotar existencias, y en DC Universe y Infinite. Entre los títulos relacionados con Superman tenemos, The Not This Ignite Terror's 2023 FCB de la edición especial, disponible desde el 6 de mayo. Clark & Let's Fan Club, Batman Squad, y Girl Taking Over, a Luis Lane Story. Se lanzarán el 6 de junio de 2023, y el 4 de julio respectivamente. Entre otros. Para obtener la información más reciente sobre el día del cómic gratuito y ubicar una tienda cerca de usted, visite el sitio nuevo oficial en freecomicbookcrate.com. Los suscriptores de Netflix estarán felices de saber que tanto Justy League como Justy League Unlimited se agregarán al servicio de transmisión para mayo. Ambas temporadas de Justy League y de Justy League Unlimited estarán disponibles para transmitir a partir del 8 de mayo. Se espera que también aplique para Netflix Latinoamérica. DCW ha publicado el trailer oficial del octavo episodio de la temporada 3 de Superman & Lois. Titulado Adivina quién viene a cenar, este episodio está programado para transmitirse por DCW en los Estados Unidos el martes 9 de mayo a las 20 horas. Después de enterarse de que Bruno, interpretado por la estrella invitada Chad Coleman, y Peía, interpretado por la estrella invitada Daya Baida, están casados. Clark, interpretado por Tyler Hocklin, trabaja para reavivar el interés de Lois, interpretada por Elizabeth Tullock, en derribar a Bruno. Por otra parte, Natalie, interpretada por Tyler Buck, conoce a los padres de Mateo, interpretado por la estrella invitada Spence Moore II, por primera vez, con consecuencias desastrosas. Mientras tanto, los chicos Kent se enfrentan cuando Jordan, interpretado por Alex Gansfine, interfiere con el entrenamiento de Jonathan, interpretado por Michael Bichot, en el Parque de Bomberos, Lana, interpretado por Emmanuel Chiqui, se une al General Lane, interpretado por Dylan Walsh, por su miedo compartido de volver a tener citas, y Sarah, interpretada por Indy Navarrete, se da cuenta de que su mamá necesita un amigo. El episodio fue dirigido por Gregory Smith, y escrito por Aaron Helvin. Si bien Hollywood se encuentra en medio de una huelga de escritores, esto no afectará a Superman Legacy, con informes que indican que James Boone entregó el primer borrador de su guión días antes de que comenzara la huelga. Con el proceso de casting ya en marcha, se espera que Superman Legacy entre en la primera fase de producción a principios de 2024. Superman Legacy, que también será dirigido por James Boone, se estrenará el 11 de julio de 2025. Sin embargo, hay que estar atentos a otras producciones como Superman and Lois, que en esta tercera temporada no se verá afectada, pues ya la filmación terminó hace semanas, y hasta fechas de finalización de la temporada han sido anunciadas. Sin embargo, habrá que ver qué tan larga puede llegar a ser esta huelga, puesto que para una cuarta temporada sí podría verse afectada. Estaremos informando. Warner Bros. Pictures ha lanzado tres nuevos pósters de personajes para la próxima película The Flash. Dirigida por Andy Muschietti, The Flash se estrenará en todo el mundo por Warner Bros. Pictures el 16 de junio de 2023, e internacionalmente a partir del 14 de junio de 2023. La Fortaleza de la Soledad presentó el pasado miércoles 10 de mayo, la última edición de la segunda temporada del audio blog oficial Leyendo Cristales. En esta edición el periodista, colaborador y amigo de la comunidad, Alejandro Arley, nos habla de cómo seleccionar noticias en una época donde proliferan muchos rumores. Pueden escuchar el episodio completo en nuestro canal de iVoox, Spotify, o en fortalezadelasoledad.com. La Fortaleza de la Soledad presentará este próximo domingo 14 de mayo, una nueva edición del top de la Fortaleza de la Soledad. Les mostramos una serie de fotografías históricas de personalidades de Superman. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!